¿Nombre? Ana Ana ¿Qué? No Ana, esto es muy fácil Es el juego mejor de todos Pero es muy fácil Bueno, la baraja está ahí, pero antes que la baraja Voy a hacer una cosa Eso se va a quedar ahí Mira Sencillo Palabas francesas, picas tríbones, colapormes y diamantes Yo quiero que tú me digas algo Para tu puesta bancaria Lo que quiero, para que te vas fácil ¿Vale? Una, dos y tres, otra Bueno, voy a meter Una, dos y tres Perfecto, la rica de suelo Está Esta, la plana ¿Vale? Esa va a ser la plana Quiero una cosa que a más de uno le gustaría por aquí Escucharme a ver cuando Un mes te da poco de querer La carta La carta Está bien perdida, bien perdida Bien perdida, ¿vale? No Así, sin hacer absolutamente nada Ahora coger el ritmo Sin hacer absolutamente nada Malajava Si yo fuera un mago Tengo los magos Toquen Y lo digo sube Esta Si fuera un mago Buenecito Y a la segunda la digo Sube Esta ¿Esta? ¿No? Vale, pero si fuera un mago de los menores, si fuera un mago de los menores, yo lo voy a dejar todo ahí. Por favor, déjenme meter la mano con un muchillo. Ahí hay una mano, ¿puedes enseñarla? Esa sí, la de perna. Vale, pues. Antes... Antes de incluso, antes de que cogiera la carta, antes incluso de que cogiera tu carta, yo he puesto ahí una libreta que no quería volver a la carta. ¿Puedes ponerla? Quiero que la hagas y busques una página carentina. Sí, pero quizás... ¿Puedes leerla? ¿Puedes leerla? Sí. Hoy, Ana Ángela López Arvieja va a elegir el cuadro de los dos. ¡Muchas gracias, Ana! ¡Muchas gracias, Ana! ¡Buenos bajantes! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video